Y continuamos en ProMediodía y es momento de recibir en casa y nos halaga su presencia a Milcar Ferreira. Él es asesor de CAVAL para la Cámara Vial Paraguaya. Vamos a estar hablando de un tema que me parece también interesante poder explayarnos y mucho. Milcar, antes que nada, gracias por compartir este espacio con nosotros. Muy buenas tardes, un cordial saludable a la audiencia, un gusto compartir con ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos el tema que nos parece principal, es la década de la inversión. Es un tema que me parece importante desarrollar y más que nada explicar por qué. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de década de inversión? Claro, para poder entender por qué la siguiente década debería ser una década, digamos, donde Paraguay hace una fuerte apuesta en infraestructura, tenemos que hablar un poco de la historia del país, ¿verdad? Si uno mira la evolución del PIB, vemos que la década del 50 y la década del 60 fueron décadas donde Paraguay más o menos creció a una tasa del 4% anual. Eran décadas en las cuales el sistema privado, digamos, paraguayo era todavía muy endeble. Entonces, fueron las décadas del Estado empresario. El Estado entró a crear empresas para poder, digamos, proveer al país de todos los bienes y servicios que el país requería en ese momento. Servicios de energía eléctrica, ahí se crea la ANDE, agua potable, se crea lo que antes era CorpoSana, ahora es SAB. Se crea la industria nacional del cemento, hasta inclusive se creó una empresa que se llama Capasa para hacer caña. O sea, fueron las décadas del Estado empresario porque, como te dije, había una necesidad de desarrollar el país y todavía nuestro sistema empresarial, ¿verdad? El tejido empresarial privado era muy escaso. Luego, la década del 70, que fue hasta ahora la década de mayor crecimiento en nuestra historia. Fue una década en la cual durante 10 años crecimos al 8,3% anual promedio. Nunca más logramos alcanzar esos ritmos de crecimiento. Fue la década de Itaipú, la década de la construcción de Itaipú, una obra cuyo presupuesto inicial fue de 10 mil millones de dólares y, bueno, cuya construcción duró prácticamente esa década. Y al término de esa década, cuando termina Itaipú, finales de los 70, Paraguay enfrentó una pregunta. Y esa pregunta fue, ¿ahora qué? ¿Terminó Itaipú? ¿Ahora qué? ¿Qué nos viene? ¿Qué nos depara? ¿Cómo vamos a sostener este crecimiento? ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Hoy, en retrospectiva, vemos que Paraguay no supo responder esa pregunta y los siguientes 20 años que siguieron, la década del 80 y la década del 90, fueron décadas de estancamiento. Hoy las denominamos las dos décadas perdidas. Fueron décadas, la década del 80, digamos, ya de bajo crecimiento, hacia finales de la década del 80 ya la situación económica en el campo se empezó a deteriorar porque también coincidió eso con lo que denominamos el fin de la economía del algodón, ¿verdad? Una economía minifundiaria que, bueno, distribuía el ingreso por exportaciones. Y ahí se produce también el cambio político. Un poco el telón de fondo del deterioro económico y del cambio político era ese, ¿verdad? Una economía que venía en declive. Luego, la década del 90 fue la década de la crisis financiera. Se produce una quiebra masiva de entidades financieras de capital nacional. Prácticamente solamente queda banca extranjera. Luego, hacia finales de los 2000, tocamos fondos. 2001, 2002, Paraguay, ahí inclusive hubo un default selectivo, cesación de pago, ¿verdad? 2003, inicia el gobierno de Nicanor, que coincide también con el inicio de lo que denominamos el superciclo de los agronegocios. El ministro Borda asume, hace una reforma tributaria, ordena la casa. Y a partir de ahí, la siguiente década, Paraguay crece de una manera extraordinaria al ritmo de ese superciclo de los agronegocios. Pero ese superciclo que dura desde el 2004 hasta el 2014, una década también, el tamaño de la economía paraguaya se multiplica por 5, pasa de un producto interno bruto de 6 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares en el 2014. Termina en el 2014 y Paraguay vuelve a enfrentar la misma pregunta que enfrentó a finales de los 70. ¿Ahora qué? ¿Terminó el superciclo de los agronegocios? ¿Ahora qué? ¿Qué vamos a hacer para sostener el crecimiento? Y bueno, ahí tenemos que mirar la fórmula del producto interno bruto para que la economía de un país crezca. La fórmula del producto interno bruto tiene tres grandes componentes, que son el consumo, las exportaciones y la inversión. Después hay un cuarto componente que son las importaciones, que también podría haber un proceso, digamos, sustitución de importaciones, pero básicamente son tres. La fórmula del PIB dice consumo, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, veamos un poco los tres elementos. El consumo. Una economía podría crecer porque el consumo de sus habitantes crece. Ese consumo podría crecer ya sea porque la gente se vuelve más productiva. Este aumento de la productividad tiene mucho que ver con los niveles educativos. Normalmente no es de esperar de que la productividad de la gente aumente en un periodo corto, porque los procesos educativos son de largo plazo. Por ejemplo, Finlandia tiene la misma población que Paraguay, un territorio que es un poco inferior, 83% del territorio paraguayo, pero su producto interno bruto es 10 veces el nuestro. Podríamos decir en lenguaje sencillo que un finlandés es 10 veces más productivo que un paraguayo. Su capacidad de generación de riqueza es 10 veces. Entonces, la otra forma que crezca el consumo es por la vía del endeudamiento, que la gente se endeude y como resultado de eso compre más cosas y que eso haga crecer la economía. Yo creo que también ya el endeudamiento está un poco acotado, ya ha llegado a un tope. Entonces, no es de esperar que el crecimiento de Paraguay en la próxima década venga por el lado del consumo, porque la productividad lleva su tiempo y el endeudamiento ya está en un nivel importante. Después está el elemento de las exportaciones, el segundo elemento de la fórmula, componente de la fórmula. Paraguay fue una economía impulsada por exportaciones en la década anterior, entre el 2004 y el 2014. Ya los precios de la soja, de los commodities en general, han caído de la soja de 600 a 300 dólares. Y todo indica que eso ya se va a mantener por un plazo importante. Entonces, tampoco es de esperar que haya un, digamos, gran crecimiento por el lado de las exportaciones. Las exportaciones seguramente van a seguir creciendo a un ritmo más o menos normal, podríamos llamar vegetativo, pero el gran boom de la economía no va a venir por el lado de las exportaciones. Entonces, ¿qué te quedan? Las inversiones. Paraguay tiene que ser en la siguiente década una economía impulsada por inversiones, ¿verdad? Te quedan las inversiones. Como lo fue, por ejemplo, Panamá, ahora con el proceso de ampliación del canal de Panamá, una obra que duró nueve años y en la cual invirtieron 5.800 millones de dólares. Panamá durante una década tuvo tasas de crecimiento del 7, 8% anual, porque fue una economía impulsada por inversiones. Paraguay también fue una economía impulsada por inversiones en la década de Itaipú, en la década del 70. Entonces, ese es un poco el argumento de por qué Paraguay tiene que hacer una apuesta decidida por inversiones en infraestructura. Hay que recordar que este año, 2018, por primera vez, el presupuesto público, por lo menos en términos nominales, alcanza la cifra de mil millones de dólares. El ministro Arnoldo Wings, ¿verdad?, que acaba de asumir, habla de llevar eso inclusive a mil trescientos millones de dólares, y por supuesto, mantenerlo, ¿verdad?, por este quinquenio y ojalá nosotros decimos por una década. Si Paraguay hace una decidida apuesta, esos son más o menos tres puntos del PIB, estamos hablando de tres puntos del PIB más o menos. Si Paraguay hace una decidida apuesta en infraestructura, dado el déficit que tenemos, en primer lugar va a potenciar su economía, porque hay que recordar que a diferencia del consumo, que se consume y ya no queda nada, cuando uno invierte, esa inversión genera lo que se llama el efecto multiplicador. Como resultado de la inversión, luego vienen otras inversiones. Vos haces la ruta, detrás viene la estación de servicio, el shopping, el campo que tiene mejor acceso, y también se mejora, se genera mucho empleo. Ese efecto multiplicador, inclusive estudios lo cuantifican en hasta cinco veces el valor de la inversión. Vale decir, un país que invierte mil millones de dólares en infraestructura, podría esperar en los siguientes años hasta cinco veces esa cifra en inversión privada, que viene y se instala como resultado del desarrollo de infraestructura. Amílcar, sí, no, era el tercer plano que decía, por eso el fundamento básicamente, y más claro agua, la explicación que nos da Amílcar en relación al por qué debería de ser la década de las inversiones, hablaba. Claro, de la década de la inversión, pero ahí especialmente en infraestructura, porque si Paraguay pretende seguir creciendo, cosa que tenemos las condiciones, porque hemos construido afortunadamente disciplina en el manejo macroeconómico. Hoy Paraguay es un país admirado en la región y en el mundo por esa disciplina. Es cierto que, según lo que dicen las calificadoras, nos está faltando el otro componente de la ecuación, que es la fortaleza institucional, pero yo creo que estamos también embarcados en un proceso de mejora del sistema de justicia. Pero dicho eso, creo que tenemos todas las condiciones para poder seguir avanzando, seguir creciendo en esta década, con una combinación de tres cosas. Por un lado, espacios fiscales que el propio Estado pueda lograr a través de una racionalización de los gastos, o sea, gastar mejor, mejor calidad del gasto. Eso va a generar ahorros, ¿verdad?, que van a permitir invertir con recursos genuinos, recursos propios. En infraestructura, por otro lado, la utilización del componente de deuda, ¿verdad?, dentro de los límites establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, creo que es una herramienta que el país debe seguir utilizando. Y un tercer componente, que sería el capital privado, que bajo la figura de la APP, venga al país. Lastimosamente, todavía en esta administración del gobierno de Cártez, que acaba de terminar, no se pudieron concretar alianzas públicos privadas con capital extranjero, pero yo creo que este quinquenio, que acaba de iniciar esta administración actual, va a ser un quinquenio en el cual vamos a ver ya concretados varios proyectos APP. Y hay mucho interés. Hay interés. Es una cuestión de que el país siga trabajando, ¿verdad?, en transmitir una imagen, no digo tampoco falsa, sino una imagen real del país, falsa en el sentido de exagerada, o mejor de lo que realmente somos. Tenemos nuestras virtudes y tenemos nuestros defectos. Pero creo que se ha hecho un gran trabajo, Ministro Leyte, creo que ha hecho un gran trabajo en cuanto a transmitir una imagen mejor del país al exterior. Eso ha hecho que muchos inversionistas tengan hoy una mirada diferente sobre lo que es Paraguay. Paraguay es un país más de la región, no es particularmente peor que otro. De hecho, si uno mira de manera objetiva, indicador por indicador, es un país bastante bueno en muchos aspectos. Entonces, creo que muchos inversionistas están, digamos, interesados en Paraguay, están viniendo al país. A mí me toca, como consultor, recibir a algunos de ellos y está generando mucho interés. Por eso es lo que yo digo, es de que tenemos todas las condiciones para seguir invirtiendo en infraestructura, concretar ya las alianzas público-privadas, que haría que el capital privado ingrese también en este sector de inversión en infraestructura. Y bueno, llegar a esa meta, que creo que tiene que ser la gran meta en la próxima década, de llevar ya el crecimiento paraguayo de un 4, 4,5 promedio que estamos manteniendo actualmente a un 6%. Una década de crecimiento a una tasa mínima del 6%, basado principalmente en una fuerte inversión en infraestructura. Yo cuantifico el objetivo en por lo menos mil millones de dólares por año, durante 10 años. Con eso creo que Paraguay pone al día su infraestructura, genera unas condiciones para un efecto multiplicador muy importante para que detrás de esa infraestructura venga capital privado a invertir, a sumarse a esa inversión pública. Y bueno, Paraguay de esa manera pede el salto. No somos un país pequeño, hemos ya conquistado estabilidad macroeconómica, estamos también trabajando en otros aspectos de mejora. Te decía, lo del sistema de justicia, creo que la ciudadanía hoy es más consciente, está también exigiendo ya un sistema más transparente, donde haya una plena vigencia al Estado de Derecho. Y bueno, creo que desde el gobierno, yo veo que esto está claro, me parece muy auspicioso que el gobierno creo que lo tiene bastante claro, llevar ya esa cifra de mil, que yo mencionaba, inclusive a mil trescientos, y creo que hay que seguir en esta línea. Si eso hacemos, yo creo que van a suceder cosas muy interesantes en nuestro país. Me animo a decir, y discúlpame que sea tan optimista, ¿verdad?, que Paraguay va a ser uno de los países donde van a suceder cosas más interesantes en la siguiente década por todo esto, ¿verdad? Hemos construido estabilidad, estamos avanzando en nuestro sistema, en nuestro fortalecimiento institucional, estamos embarcados como país en una decidida apuesta en infraestructura. Si seguimos en este camino, creo que Paraguay va a ser el próximo país con grado de inversión de la región, y como te decía, van a suceder cosas muy interesantes en Paraguay. Va a ser un lugar muy bueno para estar, en términos de si uno es empresario, si uno es emprendedor, si uno quiere, digamos, invertir en Paraguay, creo que el lugar para estar en Sudamérica va a ser Paraguay. Qué buena venda de Paraguay está haciendo a Milgar Ferreira. Dos cuestiones, en materia de ley de responsabilidad fiscal, me gustaría que me toque ese punto y también hablar acerca de la construcción hoy, ¿es el motor de la economía o sería el motor de la economía? ¿Cuál es la situación en materia de construcción? Sí, mira, un fenómeno bien interesante que viene ocurriendo en Paraguay es que la economía se está diversificando. Sabemos, ¿no?, que históricamente Paraguay dependía de unos pocos motores económicos, el principal, el agronegocio, el segundo en importancia, el comercio, principalmente fronterizo, y hay muy atrás la industria, ¿verdad? Pero en los últimos cinco años hemos visto un crecimiento de lo que podemos denominar sectores no tradicionales, entre ellos el de la construcción, que fue un sector que vino creciendo a tasas del 7% anual, otro sector que también tuvo muchísimo dinamismo nuevo, no tradicional, el sector de hotelería y restaurante, ¿verdad? Nosotros que vivimos en Asunción, habrán notado ustedes la enorme expansión, el enorme crecimiento de alternativas gastronómicas que hoy tenemos en Asunción. Ese sector ha tenido un crecimiento extraordinario, y esto es una buena noticia, el hecho de que nuevos sectores de la economía no tradicionales, y que para más son intensivos en empleo, ¿verdad? Porque el sector de la construcción es un sector intensivo, genera mucho empleo, también el sector de servicio, todo lo que es gastronomía, hotelería también. Entonces, vemos que estos sectores no son todavía, digamos, en términos de proporción del PIB muy importante, estamos hablando de, en el orden del 5%, sector de la construcción, en el caso de astronomía, un 2, 3% del PIB, ¿verdad? Pero la buena noticia es que las tasas de crecimiento que están teniendo estos sectores, nuevos sectores, son muy altas. Cuando la economía crece al 4%, estos sectores están creciendo al 7% anual, y creo que en poco tiempo esto va a seguir, creo, y se van a convertir ya en sectores, digamos, pujantes, permanentes, prácticamente motores económicos permanentes de la economía paraguaya. Porque el déficit de infraestructura, no hablamos solamente de infraestructura pública, calles, rutas, viaductos, también infraestructura privada, ¿verdad? Hace falta edificios para que las empresas se puedan instalar, oficinas, ¿verdad? Hacen falta también viviendas, hay mucho déficit de vivienda. Todo eso también hay que corregir en la próxima década, hay que solucionar, ¿verdad? Y también, por ejemplo, todo lo que es aulas, escuelas, ¿por qué no? Universidades, etcétera. Todo lo que es infraestructura privada. Entonces va a ser, creo, una década muy movida en términos de construcción para que el Paraguay se ponga al día con la infraestructura que necesita, ¿verdad? Creo que tenemos todas las condiciones, tenemos todavía condiciones para seguir utilizando, dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ese endeudamiento, estamos a un paso del grado de inversión, eso ya se nota, porque inclusive antes de alcanzar el grado de inversión ya vemos un flujo creciente de capitales que están viniendo al país, ¿verdad? Están tocando las puertas, están viniendo a explorar Paraguay, encuentran acá un clima bastante propicio, un clima de negocio bastante propicio, y eso creo que cada vez más se va a ir incrementando. Por ende, la próxima década va a ser una década muy interesante para este sector de la construcción. Entonces, en síntesis, Amílcar, desde Cavialpa, están viendo con buenos ojos estas señales, esta realidad en primer lugar, estas señales también que están percibiendo y también lo que tiene que ver con lo que acaba de mencionar el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, la inversión que estaría superando los mil millones de dólares y también da señales buenas en materia de financiación externa. Si se dan estas condiciones, entonces vamos a estar en el escenario que recién estás advirtiendo, ¿verdad? Exacto. Vemos con muy buenos ojos, creo, que el Ministro Arnoldo Wink. Yo he participado ya en una reunión con él donde estuvimos ahora un poco conversando sobre el tema. Y mantiene esa postura, Amílcar. Lo he notado muy seguro al Ministro, creo que él tiene muy claras las ideas, eso motiva ahora ver al Ministro que está con ideas tan claras con respecto a lo que se quiere hacer, creo que le va a dar un gran impulso al programa de gobierno en este quinquenio. Creo que, como te decía, la inversión que puede hacer el Estado con recursos propios y con endeudamiento, tenemos que seguir apostando a un fortalecimiento institucional porque esos mil millones que invierte el Estado podrían convertirse en dos mil si es que le sumamos el capital privado que pueda venir, si vemos ya las primeras alianzas públicos-privadas que se van concretando, como te decía, el capital público se va a sumar el capital privado y eso sí que le va a dar un doble impulso a este sector, ¿verdad? Yo creo que esa cifra es 6% anual, hasta inclusive se puede quedar corta, ¿verdad? Sería una muy buena noticia esa. Porque, repito, tenemos un gran déficit en infraestructura, cada ruta que se construye, cada puente que se construye o se mejora, digamos que rompe un cuello de botella, facilita, permite el desarrollo de toda una zona del país y detrás de esa inversión pública viene capital privado. Entonces creo que están dadas las condiciones. Te decía que ese déficit lo podemos mirar como algo negativo, qué pena que tenemos un déficit, pero también es una enorme oportunidad, ¿verdad? Que podemos trabajar en esta década en corregir ese déficit y además generar ese efecto multiplicador del cual te hablo. Así que yo creo que buenas perspectivas. Yo le animo al gobierno a que, bueno, a que siga con esta línea que han ya establecido, implementado desde el inicio mismo. Creo que el ministro va a hacer un gran trabajo, como te repito, creo que tiene idea muy clara. Y bueno, estamos nosotros desde el sector privado para colaborar, contribuir, trabajar con ellos para hacer realidad esta década de la infraestructura. Amílgar Ferreira, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto realmente, muchas gracias por la invitación y bueno, repito un cordial saludo para la teleaudiencia.